Norma, a ver Norma, a su turno de usted A ver Yo sé que a tus amigas vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo sin final feliz Yo sé que a esa mujer es que le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que no tiene piedad Tal vez yo te voy a resistirme y no llamarte mal Tal vez yo se va a presentarme y no llamarte mal Tal vez yo debo con toda dignidad que vivas un romance mal No sé que de los dos es el que está peleando mal No sé si querrás cuenta con la estuda que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás TG IZIA 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 Treasury EZIA IZIA 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 I Tal vez yo le voy a resistir y no llamarte mal Tal vez yo le voy a respetar y no rúgarte mal Tal vez tú eres más, con toda la dignidad Que viva tu romance, quizás No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si me das cuenta con la historia que está Sé que no podrá ser este como yo Así no te amará jamás No sé si me das cuenta con la historia que está perdiendo más